Montelongo, muy buenos días, bienvenido, Monté. ¡Buen día para todos! Bueno, 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 buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Uy, español! ¡Oh, fío, y vine con un acento español, hombre! ¡Hostia! ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué noticia que acabamos de recibir por el amor de Dios? Ese beso grande de corazón, ella es lo que era cuando llegaba acá, ¿eh? Una calidez para todos, el saludo para todos, siempre atenta, siempre... No, no, una maravilla, una maravilla de personas. Y bueno, por suerte la hemos podido disfrutar tanto tiempo. Total. En el teatro, en el cine, como decía el Coco, en la televisión, en donde sea. Pionera y... En la vida. En la vida. Esa gente que es un ejemplo siempre. Que vos, cuando pensás en un ejemplo, siempre está Cristina ahí. Bueno, señores, vamos a las noticias, vamos a las noticias. ¿Qué pasó? Juan Pedro Damián y no se presenta a las elecciones de Peñarón. ¿Cómo? No. ¿Pero cómo? Ay, no, Monte, vení, Monte. No puedo, no puedo empezar con... Estaba apoyado en el techo del Kio, ¿viste cómo me apoya? Mirá, qué bien. Es un disparate. ¿Cuánto mide usted, Monte? En la tele no se nota, pero yo miro un metro y noventa y seis. Qué disparate. Los que me conocen de Carnaval, por ejemplo, Lucía, que hoy está presente. Sí. Un metro y noventa y seis. Es verdad, siempre para saludarte así. Señor, me pinta. Siempre para arriba. Exacto, exacto, sí. De ancho, de ancho estoy de uno veinte. Bueno, señores, no se presenta, anunció que no será candidato en las elecciones, así que no sé qué va a pasar con nosotros. Yo ya tenía el voto totalmente decidido. ¿Sí? Y sí, y viste cómo avisó Pedro, ¿no? ¿Cómo? Por teléfono, siempre, por WhatsApp, por WhatsApp. No. Mandó y dice, no me presento. Y vos te has echado ya a otro. No. ¿Qué pasó? Pení lo conocía. Claro. Bueno, qué lío armaron ayer con Caram. Fue acá en el programa. Pá, relajo. Los compañeros de la primera manera que preguntan incisivamente. ¿Qué lo tiró? ¿Qué incisivos que son los de esos de la mañana? ¿Qué pasó? A vos. Cuente, ¿qué pasó? No paran de armar el relajo. Son bravos. No paran de armar líos de la primera mañana. ¿Cómo lo perdí? Nosotros, nosotros, ¿ves? Claro, batalla con esa cara de buenito. Paulita también. Ay, no, pero ¿qué le parece que los niños trabajan? ¿Le parece que está bien? Paulita y pimba. Y se la dieron. Porque, ¿qué pasó? El hombre dijo que en Rivera, allá en el departamento. ¿En Artigas? En Artigas. Es lo mismo. No. Son brasileros. Uy, todavía que están diciendo, venga, decimos, ¿cómo es uruguayo? Ah, los mensajes van a llegar. No, somos brasileros. Es una broma, vecino. Un abrazo para Rivera, para todos. Para Rivera. Para Rivera. Y para Artigas también. Chicas. Este, no. ¿Qué dijo Calam? ¿Querés que imite a Calam? Me quiero matar. Calam dijo, no está mal. Viste, igualito. Igualito a Calam. Habló de lo que es la industria tabacalera y cómo trabaja toda la familia, inclusive decía, los niños. Los niños. Y que está bien, porque bueno, en el campo. Y escuchame, ¿qué vas a dejar al nene solo? Todo eso, ¿no? Que dijo, ¿no? Claro. Dijo, mejor que estén trabajando que con el celular. Y eso es verdad, ¿eh? Yo apoyo a Calam ahí. Pero andá a dejarlo 12 horas al nene con el celular ahí a hacer lo que quieras. Yo prefiero que esté ahí cortando tabaco. ¿Entendés? Claro. Por lo menos vos me fumas un cigarrito. Pero, pero... Pero... Hace una ronda sana el niño. A ver, pero usted... ¿Usted por qué dice eso? ¿Porque a usted le pasó? A mí me pasó. Mirá que incluyo... Yo, yo... Sí, pero... Mirá lo que dice Calam. Imaginate un Julián cerrado con 7 años y los padres trabajando. Es un peligro. Indicó y remarcó que el trabajo siempre dignificó a la gente. Es verdad eso. Lo bravo es criar vagos, dijo. No, bueno. No. No. Lo bravo es criar vagos. ¿Viste lo que decía tu viejo, Gonzalo? Siempre... El vago este, el vago este. Lo encontramos, ¿recordás? Claro. Cuando se decía el vago este, estaba hablando de Gonzalo. El vago este, el vago este. Qué igual. Claro, claro, sí. Este... Y bueno, no es así, porque la verdad, vos tenés lo más ahí picando perejil. Sí, sí, mirá la postura que tiene ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Sabés cómo tiene los brazos y picar perejil? Es tremendo, ya te das cuenta. Las manos masajadas. ¿Y usted ha quedado? ¿Vos sabés lo que es la explotación de Catalina? No, ¿Catalina lo explota? Es la explotación de la mujer por el hombre. ¡Yo! No, está equivocado, Monta. ¿Sabés ese chiquilín como queda los fines de semana cortada zanahoria ahí? No. Todo el fin de semana durmiendo. ¿Y qué trabaja de eso? La canción de... La frase del Canario Luna es un homenaje, ¿no? Aguantando el mostrador, está ahí, parece que se fuera a caer. Está desolado. ¿Vos sabés el trabajo peligroso que es ese que se te caiga la olla o que se te...? Sí, claro que lo sé. Claro, o con la masa que te quede impercudido. ¿Impercudido? Claro. No. ¿Ese botija tendría que ir a ir? Se me impercudió la masa. Nada se volvió. Ahora, volviendo atrás, ¿a usted le pasó con su hijo esto que... Espere que ya vamos a llegar. Me estás leyendo. Es verdad, a mí me no, pero el Cuco sabe de mi vida, por eso me lo... Claro, por eso yo conozco su familia. Yo quería así a mis hijos. ¿Cómo? Porque el trabajo dignifica. Yo a los seis años cumplidos, al más grande, ya lo llevaba conmigo al Brian. Brian. ¿Entendés? Ocho horas hacíamos de... ¿Pero en cuál trabajo? A pico y pala lo tenía yo. Lo tenía a pico y pala yo. Pero, ojo, ocho horas, pero le daba quince minutos para almorzar. ¿Cómo? Y cinco minutos más, mirá la generosidad, para lavarse los dientes. ¿Cómo? Porque ahí el inaudo no me podía decir nada, porque yo los dientitos se los dejaba lavar. Real. Ahora, perdón que te pregunte, ¿no? Y ahora, ¿a qué se dedica? ¿Mi hijo? Sí. Está en cana. Esa. Se da cuenta que por más que uno le ponga el hábito del trabajo, los chiquilines salen como quieren ellos. Ay, amor. El padre era una bestia. Y sabe que es culpa de la madre. De la madre. Ay, por favor. Claro, para buscar culpable siempre que estaba. Claro, porque yo lo tenía rígido, pero la madre le aflojaba. ¿Le aflojaba? Claro. Ahí terminó. Este. ¡Se escapó otro narco! No, no se puede creer. ¿Cómo? No, 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 esto, 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 solo acá pasa esto. ¿Con tobillera? ¿Con tobillera? No, no, no. Escapa con tobillera, sin tobillera, con un gamulán, con un chaleco, con lo que sea. Pará, y además, otro narco que tiene problemas renales. Todos. Es que el narco tiene muchos problemas renales. ¿Por qué sería eso, Montes? Porque todos tienen, compran reno, entonces a veces se le jode, se le jode el cigüeñal. ¿Así ni cigüeñal los renales? Bueno, no sé por qué, porque es un problema. Bueno, pero capaz que fue a buscar tratamientos y tenía un problema renal, ¿no? Claro, pero después vuelve. No, lo que ahora se está investigando es que lo que parece es que evidentemente todos los certificados médicos son truchos. Ah, hay personas procesadas por esto. Los únicos que no se imaginaron que los certificados del médico podrían ser truchos fueron los jueces y los fiscales, porque después todos sabíamos que... Escuchame. Claro. ¿Entendés? Yo llamo acá, le digo, tengo 39, no vengo a trabajar hoy. A los 10 minutos tengo a Lorena en la puerta ahí controlándome a ver si salgo a tomar copa. Y del otro lado, del lado de atrás del patio, porque no me fube por atrás, está Carlita, pará. Y a este le dan un certificado y dice, ablate para tu casa, con tobillera, con todo. Usted dice que los problemas renales de los narcos son como las gastroenterocolitis de los que trabajamos común. Exactamente, exactamente. Ahora, que ver, estaba enojadísimo. Estaba enojadísimo. Y no es para menos, porque ellos hacen el trabajo de agarrar los chorros y el juez lo manda para la casa. Ahora, a este lo mandaron sin tobillera, ¿sabían? Ah, sin tobillera. Al anterior estaba con tobillera. Por eso, para mí mucho mejor que lo manden sin tobillera y ahorrar la tobillera. Porque después el tipo llega y la... Porque no se imaginaron tampoco que la tobillera se cortaba. Bueno, y el ministro, como dijo muy bien Lucía, el ministro, claro, dice que eso desalienta a la policía. Dice, claro, bueno, ¿esto desalienta al trabajo de la policía para capturar a delincuentes? Sí, sí, digo desalienta, pero igual estábamos mejor que cuando estaba el frente amplio. Ahora, por lo menos, volvieron las carteras. Sí, claro. Claro, claro. Que no es lo mismo que volvieron las tobilleras. No, no, las tobilleras no vuelven, lo que pasa. Volvieron las tobilleras. No, volvieron los de las tobilleras, pero en este caso tampoco. Tampoco. Qué disparado. Pobre Jever, vos sabés lo que agarrar y eso todos los días, no sabés ni qué hacer. A ver, imagínate que te pongan ahí. La otra vez salió de acá, lo saludé, ¿cómo andás, Jever? Sí, remando como una vez. Sí, sí, qué tremendo. Bueno. Me tenés podrido. Me tenés podrido. No, Rodríguez. ¿A quién le hablas? No sé, está cantando, amigo, ¿sabés? Me tenés podrido. Frente amplio denuncia, 43 ingresos por motivos políticos en la CARU. No fueron dos o tres, fueron 43. En su mayoría, claro, beneficiaban a militantes del Partido Nacional, y sí, lógicamente, según afirmó en la sesión de Comisión de Presupuestos y Hacienda en el Senado este martes. Vos sabés que esto sí, hay momentos que hay que hablar en serio, esto es indignante, que siga pasando estas cosas, tenemos que de una vez refundar y ser un país serio, un país realmente, porque me da bronca. Un país sin clientelismo. Un país sin clientelismo. Y lo que más me molesta de todo, que repartieron 34, 43 cargos, y ninguno me tocó a mí. Claro, porque entendieron más, no era refundar, era refundir. Claro, ellos entendieron más y dijimos, si hubo que refundir, hay que... Vamos, vamos, que en todo el lado siempre acomodan los pipí. ¿Y qué hace toda la gente esa que labura toda en la campaña, que van y cose? En algún lado tiene que laburar, papá, vamos. ¿A usted le pasó, Monté, que en algún momento quisieron acomodarlo en algún lado? ¿Quién tuvo comité de todos los partidos? Yo tuve. No, no, una cosa es tener comité y estar al frente, otra cosa es que lo hayan querido acomodar de él. No creo, no creo porque Monté es incorrable. Tuve club de Facchinetti. ¿De qué? De Facchinetti, Vaga el Siague. No, 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 ahora en el 80, en el 80. ¿En el 80? Sí, 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 sí. Tuve este... El Cravioto, Raumar Jude. Viste que nadie sabe decir todo eso y todo el mundo te mira acá, viste. Claro. Claro, nadie sabe. Tuve de Millor. Ah, de Millor. Tuve de mi Bermuda. Ah, sí. Tuve de mi Mayor. Ah, nada, qué... Bueno, tuve todos los partidos yo, de Wilson. ¡Viva Wilson! Claro. Batalla a terra al escano. Ahí va. ¿Damián? Ni yo había nacido en esa, Coco. Deja, Coco sí que está... Ahí, ¿eh? Y cantamos todos los singles, si quieres. Uy, ¿qué pasa? ¿Vos a la discoteca? A la discoteca. ¡Qué convierte! A bailar con una mocha. Voy a la discoteca. A ver si me conseguía una fiesta. Ahí está. No es la misma. El tiburón. Es esa, claro. Claro, el tiburón, el tiburón. Y son todos iguales, así que... Te la llevó el tiburón. Te la llevó el tiburón a ella, a la pareja de él. Claro. Bueno, perreo. Perreo hasta la muerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Despidieron restos de una amiga bailando perreoso. Ah, lo vi. Sobre su ataúd. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿En serio? No, aquella te hace pilate. Cuando te muera te hace pilate arriba con la pelota. Su... Ah, su... Perdón, perdón, perdón. No es lo mismo, ¿no? No, 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 no. Es diametralmente puesta. ¿Ah, sí? Ah, le digo, me parece una excelente idea. A mí también. A mí despídame así, ¿eh? A mí también. Ah, sí. Nada de estar llorando. Como la canción de... Como la canción de Negro Raba. Esa. Cuando yo me muera, no quiero... No le veo nada mal. Ya está. Ah, sí, sí. Igual cuando vos te mueras, igual no vas a estar, ¿qué vas a dar si uno está llorando? Claro. A vos te vamos a hacer los nietos del futuro. No, pero dependíamos poder así... Deberíamos poder dejar... Dejamos escrito. Quiero que se baile tal música, que se coma tal menú. Bueno, los mexicanos hacen eso, ¿o no? Honran a sus muertos con una fiesta. Son raros los mexicanos, ¿eh? ¿Por qué? Son turbios. ¿Sabes? Porque quieres que ya estipando todo el día, te tiras arriba del cajón, hace malabar. No. No, yo no soy de esa vida. Yo soy... ¿El velorio es velorio? ¿Usted cómo quiere que lo despidamos? ¿Ah, sí? ¿Llorando? No, yo también quiero fiesta, la verdad que quiero fiesta. El funeral suele ser una ceremonia donde la tristeza abunda al significar un momento delicado para la pérdida de un ser querido. Qué bueno que te explican esto porque nunca... Igual veo que hay gente que es como bien pabuelorio, ¿no? Sí. Hay gente que le encanta el velorio. Que vive el drama como muy intensamente. Totalmente. Y había gente que antes se le pagaba a la llorona. No está con cojo, obvio. A los velorios. Y en el interior además es un acontecimiento social. Claro. Y además todos miden cuánto llorás, cuánto no llorás. Entonces no lo quería tanto. No, y empiezan a aparecer gente. ¿El qué? Cuando empiezan a aparecer gente. Claro. Te aparece gente. O como dice el Pablo, en la caravana. Ah, habían como... Cuadras y cuadras. Uf. ¿Por qué no quería? No, le debía, le debía a todo el mundo. Bueno, en México fue esto, ¿no? Sin embargo, lo que pasó en México rompió en todos los esquemas con un singular video de un grupo de mujeres que eligió despedir los restos de su amiga al ritmo de reggaetron con perreo de por medio. Sí, sí. Que me despidan así, a mí también. Sí, me convencieron. A lo modo. ¿Cómo que fue algo que ya estaba hablado entre ellas? Ella lo dejó escrito. Claro, entonces... A usted no le gustaría montar una bomba. Le dio como la carta libre, claro. No, no, esto, perreo. Perreo. Perreo también. No es el perreo usted. Perreo más moderno. ¿Cómo que no? ¿Usted perreó el perreo, sí? Muerto. A mí me encanta que me perreen arriba del... ¿El cajón? Del jonca. Ah, ¿no? Que vayan... Viste que te hacen así. Tengo miedo también. ¿Por qué? Sí, porque con mi problema capaz que levanto la tapa con el chipote y chichón. Bueno, no, bueno. ¿Hola? Son problemas, son problemas. Sí, sí, sí. Como se nota que usted se va y quedamos nosotros acá, ¿eh? Claro. Opa, opa, opa. Respeto. Bueno, señoras y señores, me retiro. Buen fin de semana para todos el 27. Estamos en Don Bigote, junto a Coco Chávez. Claro, voy para ahí. Y el 30 estamos en el Florencio Sánchez. El 5 estamos en Rocha. El 6 estamos en San Carlos. ¡Para! El 7. Entonces, cuando dice estamos es porque yo estoy... ¿Vos vas también? ¿Vos vas también?